Nacido en Tokio en 1948, Hirochi Sugimoto se mudó a los Estados Unidos en 1970 para estudiar fotografía. Sugimoto, este artista multidisciplinario, trabaja en escultura, instalación, fotografía y arquitectura. Su arte une las ideologías orientales y occidentales mientras retrata la naturaleza del tiempo, la percepción y los orígenes de la conciencia. Dioramas. Esta es la primera serie del artista y en ella usa la cámara a modo de máquina del tiempo. Reúne fotografías de paisajes prehistóricos tomadas en su mayoría en el Museo de Historia Natural de Nueva York en 1974. Allí, los animales de peluche colocados ante los fondos pintados parecían completamente falsos, pero al echar un vistazo rápido con un solo ojo, toda perspectiva desapareció y de repente parecían muy reales. Había encontrado una manera de ver el mundo como lo hace una cámara y por más falso que sea el tema, una vez fotografiado es tan bueno como real. Dioramas. Son imágenes de animales embalsamados y humanos primitivos que parecen reales, con las que el artista logra poner en entredicho la fiabilidad de la fotografía como prueba. Lightning Fields. Los Lightning Fields son vastas impresiones monocromáticas, destellos blancos y rizos de luz que juegan en campos negros de vacío. Sus formas siempre varían entre una y otra y sus texturas varían entre curvas orgánicas como hojas de lecho y relámpagos rectos y claros, parpadeando en la superficie. Para crearlos, Sugimoto usa un generador chispeando sobre el rollo fílmico a través del agua. Esta serie fotográfica está inspirada en los estudios de Fox Talbot, un científico del siglo XIX que intentando retratar la forma de la electricidad capturaba estas imágenes. Lo que Sugimoto intenta inspirar en esta serie fotográfica es el acto de preservación, intentando guardar la historia de su propio medio, como una especie de última palabra sobre la fase inicial de la fotografía, utilizando un método artesanal y único. Seascapes. Esta serie fotográfica está compuesta por diversas imágenes, todas del mismo tamaño, pero con algo en común, el agua y el aire, aunque todas se divisan de distinta manera. Cada vez que vemos el mar, sentimos una tranquila sensación de seguridad, pero también evocan un sentimiento de atemporalidad. Esta obra representa el misterio de los misterios. Según Sugimoto, el agua y el aire están justo allí delante de nosotros en el mar, y las fotografías de esta serie capturan simultáneamente un momento discreto y intenso. Esta obra te embarca en un viaje de paz, equilibrio y tranquilo.